hola hola viajeros como están espero que se encuentren muy bien sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo acá en de viaje con jordan el día de hoy volvemos a una de las tierras donde ya tenemos varios vídeos una de las tierras más hermosas que hay acá en costa rica y que está cumpliendo aniversario de anexión al país de costa rica estamos hablando de guanacaste y sin más que decir vamos a empezar con la introducción del vídeo y después dejo para contarles un poquito de dónde es que me encuentro bueno ahora sí viajeros si ustedes han visto acá en el canal tenemos un vídeo ya acá desde el golfo de papagayo donde habíamos visitado una playa playa virador y les había comentado que acá aparte de virador hay cuatro playas son cuatro playas en total en este momento me encuentro acá desde nacascolo una playa muy bonita muy amplia y que tiene una curiosidad resulta que esta playa como ustedes pueden observar justo aquí a mis espaldas es muy tranquila tiene muy poco oleaje parece más o menos como que si estuviéramos en un lago o en una piscina bastante grande y es muy llamativa por eso es que la gente la visita además de eso cuenta con otra curiosidad que llama muchísimo la atención y que es bastante interesante y es que las aguas que rodean esta playa son total y completamente cristalinas de hecho ahorita vamos a ir a meternos un poquito más adentro para que ustedes puedan observar además tal vez topemos con la suerte y podamos ver algunos pescaditos algunos pececitos porque la claridad del agua permite ver muchísimos animales y hasta el fondo un poco de la arena y un poco de conchas que ya les voy a enseñar comentarles un poco nacascolo es parte del golfo de papagayo de hecho como les contaba antes ya tenemos un vídeo cada canal que pueden ir a visitar en la descripción de acá de este vídeo les voy a dejar el link para que vayan y vean el vídeo ese vídeo lo grabamos en enero y volvemos acá porque porque quería enseñarles la única playa de todas estas que están acá en los alrededores del golfo de papagayo que no tiene gradas de hecho para poder ingresar acá a esta hermosa playa pueden hacerlo vía un puente ahí que está bastante bonito para las fotos y demás el cual ustedes este caminan como por un alrededor de cien metros de hecho al igual que con las otras playas para hacer el ingreso acá tienen que registrarse afuera con el guarda y dejar ahí sus datos donde quieren ir a qué hora quieren salir y tomar un autobús en este caso nosotros entramos en una buseta y nos trajo directamente hasta acá hasta la entrada de playa nacascolo y hicimos todo el recorrido ahí por parte de los campos de golf y de las zonas donde están las casas de el condominio recordemos que este lugar es privado pero en costa rica las playas son públicas entonces al ser las playas públicas tienen que existir un acceso para cada una de ellas vean ustedes lo que les estaba contando antes aquí estoy metiéndome en este momento ingresando acá a la playa y vean que ya prácticamente mis pies están dentro del agua y vean ustedes la claridad se ve el fondo marino de vez en cuando sale alguno que otro pez y hasta mantarrayas ahí por acá disfruten de esta belleza del lugar yo no sé si la cámara enfoca pero eso que se está moviendo ahí eso que se ve ahí en el fondo son pescados y de hecho era justo lo que les estaba contando antes aquí en esta playa al no haber nada tenemos que implementar con nuestras cosas tenemos que cargar nuestras cosas desde afuera nosotros en este caso lo que hicimos fue hacer una parrillita un asadito y vean ustedes acá y ahí tenemos el pollito en este momento está cocinando tip de viaje pero y si les gusta mi contenido si les gusta lo que yo estoy haciendo estos vídeos recuerden que pueden suscribirse dar like comentar y compartir para que el canal siga creciendo quiero comentarles que ustedes acá pueden realizar varias actividades ustedes pueden realizar paseos en lancha pueden hacer uso de los jetski que tienen un precio de 60 dólares por media hora y además también está para que ustedes puedan andar en la famosa banana y es parte de todas esas actividades que ustedes pueden escoger para realizar acá pasar un buen día es una playa muy tranquila muy familiar muy bonita y la verdad es que siento que el color del agua y la tranquilidad de ver que usted se estaba metiendo y que usted puede ver sus pies y todo así que que sea muy tranquilo muy bonito estar acá porque yo sé que hay mucha gente a la que no le gusta el mar porque le tiene miedo porque no sabe si viene un bicho por abajo y se los va a comer o no sé pero este ustedes acá así si pueden tener esa tranquilidad de por lo menos observar los peces y de vez en cuando y ya me ha pasado en las veces que he venido acá que se ven hasta un poco de mantarrayas quizás pero a lo largo y bueno mis amigos viajeros hasta acá está llegando este vídeo de viaje con jordan esperando que les haya gustado bastante como siempre ahí vamos creciendo poco a poco disfrutando de muchísimos lugares hermosos que hay acá en costa rica como siempre les digo que estén muy bien y nos vemos en la próxima chao